Cuando el reloj marque las doce, toda la magia llegará Al sonar las campanas, se iluminará toda la ciudad Cantemos juntos, que ya llegó la Navidad Cerrando los ojos, brindemos por los que ya no están Gira pa'l cielo, pide salud y prosperidad Para tu familia, que hay mil razones para celebrar Oh, 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 ya llegó la Navidad Oh, 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 hay mil razones Hay mil razones para celebrar La vida es una sola y la tienes que aprovechar Luce por doquier, por la Navidad En el mundo entero sobra la felicidad Y dentro de casa, los niños esperando a que llegue Santa Los turrones de la abuela, esos que me encantan Chocolate bien caliente, eso nunca falta, nunca falta Cantemos juntos, que ya llegó la Navidad Cerrando los ojos, brindemos por los que ya no están Mira pa'l cielo, pide salud y prosperidad Para tu familia, que hay mil razones para celebrar Oh, 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 ya llegó la Navidad Oh, 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 hay mil razones Para celebrar Ya llego la altavía Hay mil razones Cuando el reloj marque la dos Toda la magia llena El sonar las campanas Se iluminará toda la ciudad Mira pa'l cielo Pide salud y prosperidad Para tu familia Que hay mil razones para celebrar Oh, 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 oh Ya llegó la Navidad Oh, 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 oh Hay mil razones Quítalo, aquí le doy otro palo, yeah El mulatico de Cuba Marlon, Tor, Parigual Y no hay que retorger Marlon, Tor, Parigual